clamor de la gobernadora del valle apet estamos esperando el batallón de infantería número 8 en una enérgica declaración la gobernadora del valle del cauca dillian francisco toro hizo un llamado al gobierno nacional para que se agilice la instalación del batallón de infantería número 8 batalla de pichincha en las montañas de jamondí la mandataria expresó que esta medida es crucial para fortalecer la seguridad en la región y proteger a los ciudadanos la gobernadora resaltó la importancia de contar con la presencia de este batallón en la zona alta de jamondí donde actualmente enfrentan desafíos relacionados con la criminalidad y el control territorial según toro los soldados de este batallón desempeñan un papel fundamental en la lucha contra los criminales y la garantía de la tranquilidad de los jamondeños además la gobernadora informó que ya se han identificado cinco predios actos para albergar al batallón y se están gestionando las negociaciones con los propietarios para determinar cuál de ellos será la ubicación definitiva la inversión en esta infraestructura militar es esencial para la movilización de tropas y la consolidación de la seguridad en la región toro concluyó su comunicado reiterando su compromiso con la seguridad y el bienestar de los habitantes del valle del cauca y enfatizó que no descansarán en su lucha frontal contra los criminales